Estamos hablando de temas realmente tabús a lo mejor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la eyaculación femenina, de lo que nunca se habla. Bueno, les cuento que me senté a conversar con Ana de la Reguera sobre su nueva serie y les digo que si están listos para reírse y salir del esquema tradicional de las series, no se pueden perder esta. Miren. Pero si usted no toma, señorita. Oye, sí. Pues es que es el pedo que estás ahí regresando al lugar como siempre. Date chance a otras cosas. ¿Como de qué? Abre tu mundo, abre tu mente. Abre tu cuerpo, abre tus pierdes. Sí, es una serie inspirada en mi vida, inspirada en muchos momentos. Sobre todo se trata sobre la historia de una mujer que está viviendo una adolescencia tardía y que empieza a hacer todas las cosas mal, digamos, porque toda su vida anterior las trató de hacer bien. Entonces está realmente perdiéndose para poderse encontrar a ella misma. Buenísimo. Y sabemos que, bueno, aparte obviamente de ser protagonista, eso también es ejecutiva, productora de este proyecto. Que tomaste muchísimas decisiones, o sea, de todos los detalles. Entonces, ¿te gusta eso? O sea, aparte de ser gran actriz, o sea, ¿te gusta estar ahí detrás de cámaras tomando esas decisiones? Sí, de hecho, realmente yo creé la serie y la escribí y después la produje y la actué. Entonces, realmente sí, ha sido interesante poder estar tomando decisiones desde lados distintos, ¿sabes? Aunque me pasó cuando terminé la serie y hice dos películas después, fue muy rico no tener tanta presión y nada más llegar a hacer un trabajo y no tener que decidir absolutamente nada, ¿no? Claro, me encanta eso. Y también hay temas como que medio tabú también en esta serie, hablando que es del sexo, del autodescubrimiento. Uno de estos días, yo voy a crecer. Estamos hablando de temas realmente tabús, a lo mejor, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la eyaculación femenina, de lo que nunca se habla, pero lo estamos hablando de una manera súper desfachatada y divertida y nunca, y todo es sugerido. Entonces, yo sí quería tener ese buen equilibrio entre que la gente no se sintiera como de, ay, yo no quiero estar viendo esto, sino que realmente era de una manera muy natural para que pudiéramos hablar de eso, ¿no? Entonces, no la quería hacer como sexual o sensual, sino la quería hacer de verdad divertida, entretenida, y así poder tocar todos esos temas. Ana, si tú no hubieras hecho este papel de Ana, ¿a qué no hubieras contratado? Ya que fuiste productora, fuiste la escritora, ¿a qué no hubieras contratado por el físico o por la...? Pues yo hubiera contratado, yo creo que a Penélope Cruz, yo creo. Oh, buenísimo, me gusta, me gusta. Eso sí estuvo bien. I love that, me encanta. Y también como mujer latina en esta era, como que a veces tenemos que ser elegante, niñas lindas, y ahora que nos podemos soltar el pelo, y Ana ahora nos está dando ese modelo a seguir, I love it. Precisamente, ella dijo que tomó esta decisión para hacer este proyecto después de que no le eran un papel en un proyecto que quería hacer, y dijo, bueno, voy a crear mi propio show. Me encanta eso. Lo voy a ver, lo voy a ver. Todos tenemos que ver, además, algo diferente, como ya dijimos, algo diferente para todos poder disfrutarlo. Es la vida de Ana con un poco de ficción. Acuérdense que estamos todos los días a las 6 p.m. Eastern Time. Nadie tiene excusa, todo el mundo está en cuarentena, así que... Ahora más que nunca estamos conectados con ustedes, o sea, literal, estamos en nuestras casas. Así es, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes a las 6 p.m. Eastern Time en Telemundo Entretenimiento YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Es gratis.